Enrique Ochoa 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 en un millón quinientos tú decides que bueno que dices en ceros porque fíjate la 3 de 3 de López Obrador en la parte de impuestos declaró en ceros los impuestos en el 2013 como seguramente tú le crees este yo me atengo a los hechos yo por principio soy incrédula de toda la clase política y creo que soy una mexicana típica en eso mira en España van de un escándalo de corrupción a otro escándalo de corrupción no hay semana que no descubran otro y la gente se indigna la gran diferencia de ellos es que los escándalos de corrupción terminan en una corte terminan con jueces y no todos pero sí muchos de los políticos cuando son hallados culpables van a la cárcel cuando no cuando y hay políticos que también son declarados inocentes nosotros nuestra lista es interminable de políticos sospechosamente corruptos que ni se han probado culpables ni inocentes lo que has dicho es exactamente lo que nosotros estamos proponiendo hacia adelante que sean que exista un sistema efectivo de rendición de cuentas donde el que la haga la pague ¿quién? y en efecto hay dos tipos de rendición de cuentas uno es la rendición de cuentas en términos políticos lo que hacen los partidos cuando un militante le falla a la ciudadanía lo suspenden del partido eso es exactamente lo que ha hecho la Comisión Nacional de Justicia Partidaria el día lunes por primera vez en la historia del PRI pero yo no veo esa voluntad en el PAN ni en el PRD ni en Morena ahí ha habido un cubrimiento ¿qué ha pasado con el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés que se ha señalado en múltiples espacios de comunicación y debate? los pantalones ¿verdad? este que tenía como 500 pantalones este también tiene caballos y presas eso es lo que dicen los medios de comunicación los caballos es que ya se te lo empiezan a confundir todos con todos pero ¿dónde está la acción del partido de acción nacional en contra de sus gobernadores corruptos? y te diría una cosa más en el caso de Morena acaban de encontrar un funcionario de la delegación Cuauhtémoc con una caja con 600 mil pesos en efectivo y con una historia completamente ibero-símil ¿dónde está la rendición de cuentas de parte de los partidos políticos sobre el mal comportamiento de sus militantes? por eso el PRI está dando el ejemplo ¿pero no debe ser el sistema de justicia? ¿no debe ser esta la norma que se investiga y se declara inocente o culpable a la gente? absolutamente la otra parte es una rendición de cuentas jurisdiccionales donde son los tribunales las investigaciones las que llevan a cabo la impartición de justicia y yo te diría una cosa ahí el PRI también tiene un compromiso muy puntual con la ciudadanía vamos a colaborar con todas las instituciones del Estado mexicano para llevar a la justicia los procedimientos que están en curso contra el gobernador Duarte de Veracruz lo que estás diciendo Enrique Ochoa es esto si es un momento de inflexión para el PRI es un momento de inflexión para México donde todos empezando por el PRI así es la absoluta la gran mayoría de los mexicanos trabajan mañana tarde y noche a favor de un México mejor los mueve la necesidad y las ganas de tener un futuro mejor para sus hijos yo a eso me debo yo tengo una niña de dos años tres meses y yo le quiero dejar un país mejor del que yo he recibido y ese compromiso pasa por una política pública en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y este momento es el momento en la historia de México que podemos dar ese cambio creo en el sistema nacional anticorrupción creo en que somos la mayoría de los mexicanos que queremos cambiar y lo percibo en las entidades federativas que recorro durante toda la semana o sea México está herido de muerte por el asunto de la corrupción desde donde lo analices económicamente es un problema la fuga de dinero del Estado a nivel moral es decir la idea de que si los gobernantes roban pues entonces todo el mundo roba si puede si no lo agarran y como sabemos la impartición de justicia y la persecución de los crímenes es pequeñísima en nuestro país yo quiero ver un México que si tiene una herida pero que también tiene muchas ganas de estar mejor pero depende de la clase política ¿estás de acuerdo? depende de todos yo creo mucho en la ciudadanía creo que la ciudadanía nos manda mensajes potentes de transformación y cambio pero la ciudadanía ya mandó el mensaje mandó un mensaje lleva bastantes años mandando el mensaje muy insistentemente es la corrupción no nos cambien el tema es la corrupción y tenemos que darle frente a esas demandas y eso es lo que estamos haciendo en el PRI y por esa razón presento mi 3 de 3 acudo a la Suprema Corte de Justicia para que se atienda de manera prioritaria los casos de los estados que habían sido señalados porque sus sistemas estatales anticorrupción no estaban bien diseñados y la corte resolvió en consecuencia y ahora la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el PRI por primera vez en la historia suspende los derechos de un político PRI está en funciones ahora te digo cada sexenio hay un laquina ¿no? este sexenio fue o sea un político que se toma como chivo explayatorio este se le aísla se le encarcela y después no sucede nada ahorita medio sexenio está viendo un segundo político que va a ser Duarte ¿quién más? pero te digo una pregunta ¿qué recuerdas así del sexenio de Calderón? ¿dónde estuvo la impartición de justicia y la reducción de cuentas? ¿dónde estuvo con Fox? yo creo que lo que tú señalas es importante tenemos que construir un país de instituciones donde no existe impunidad yo no la veo registrada ni en los gobiernos del PAN y mucho menos en las mentiras de López Obrador mira yo no tengo filiación política yo más bien mi filiación es soy parte de la ciudadanía y aunque quisiera tener una filiación política lo que me impide tener una filiación política en la realidad es la corrupción de los partidos no puedo condonarla absolutamente no puedo hacerme buey o sea si me gusta la izquierda pero bueno roban pero no importa no se importa creo que el problema principal de México si es la corrupción absolutamente de acuerdo y sabes por esa razón es que convocamos desde el PRI a que construyamos un sistema nacional anticorrupción con personas de prestigio porque es muy importante fortalecer a las instituciones con personas que sean intachables y eso es lo mismo que queremos hacer con nuestras candidatas y nuestros candidatos a las elecciones en el Estado de México en Coahuila en Nayarit y en Veracruz tienen que ser mujeres y hombres intachables el discurso es perfecto obviamente si no hay hechos serán como pampas de jabón explotarán y la gente terminará más enojada yo te pregunto este puntualmente los hermanos Moreira sobre todo Humberto Moreira está señaladísimo por la opinión pública como alguien que desfalcó a su Estado el Estado de Coahuila de hecho no sabemos si es cierto o no es cierto porque no ha pasado por la justicia el caso ¿tú te comprometes a que pase el caso por la justicia para que se le declare inocente o culpable de una vez? yo me comprometo a revisar ese caso y todos los demás casos que estén en fila para ser revisados por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria con pleno respeto al derecho y a los derechos fundamentales aunque sea muy amigo del presidente y esto tiene un elemento de responsabilidad plena y tú lo acabas de mencionar de la misma manera que tenemos que ser los PRIistas los primeros en señalar y en ser garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos que mandan de nuestras filas también tenemos que defender a los militantes cuadros o dirigentes de nuestro partido que siendo acusados de manera ilegítima que siendo acusados con mentiras se les pretenda manchar su reputación es un principio fundamental en política el defender los derechos y la presunción y en ese sentido es bien importante que por un lado si tengamos rendición de cuentas política y por otro lado también tengamos la defensa al buen prestigio al buen nombre de las personas que participan en política así es última pregunta Enrique de acá al 2018 ¿cuál es tu rota crítica? son tres elementos primero tenemos que ser un partido de puertas abiertas hacia la sociedad tenemos que ser un partido cada vez más incluyente y que aprenda a escuchar que sea crítico autocrítico pero sobre todo propositivo debemos de ser un partido de agendas de agendas que construyan mejores condiciones de desarrollo económico social y cultural para los mexicanos el tema de la corrupción es un tema probablemente sea el primero pero de ninguna manera puede ser el único tenemos que avanzar hacia un país con mucha más justicia social donde podamos darle la oportunidad a nuestras niñas y niños de tener educación de calidad donde exista la posibilidad de tener empleos buenos que le den seguridad a la familia para poder alcanzar su propia historia de éxito he recorrido 21 estados de la república el nivel de desarrollo que veo en el bajío y en el norte del país es asombroso se ven los frutos de las reformas estructurales de los acuerdos comerciales de la infraestructura carretera de los puertos de los aeropuertos tenemos un desarrollo muy potente en distintas áreas del país pero por otro lado Sabina también he visto estados que están decreciendo económicamente o que están medianamente este mal necesitamos aprender las mejores lecciones de los estados en desarrollo para poder tener un país mucho más igualitario más equitativo que nos permita a todos los mexicanos tener las oportunidades sociales y económicas que todos queremos muchas gracias Enrique Ochoa muy buena suerte en tus intenciones muchas gracias gracias por esta oportunidad